Se organizaron hace 22 años cuando se suspendió el servicio de ferrocarriles al sur del país y desde entonces vienen solicitando a la autoridad de turno el retorno del tren. Pero en esta oportunidad decidieron organizarse a escala mayor y seguir el ejemplo de los movimientos sociales que se han tomado la agenda pública en los últimos años. El Centro para el Progreso de Puerto Montt está organizando para el 31 de mayo una asamblea que reúna a todas las organizaciones comprometidas con el objeto de recuperar el tren al sur, desde Talca hasta la capital de la región de Los Lagos. Este país, lamentablemente, las cosas llegan a la comunidad cuando hay presión y eso lo vemos todos los días, ya cada rato. Y nosotros, con la cultura que tenemos, también somos capaces de presionar, también somos capaces porque es necesario. La comunidad lo está viviendo. Si la comunidad no lo viviera, nosotros no lo haríamos. Son muchos 22 años. Esta vez vamos a seguir hablando con respeto y con prudencia, pero si no hay, nuevamente se nos escucha, vamos a recurrir a todo lo que sea posible. Y son claros, exigen el retorno de un tren de línea. Las propuestas planteadas por el presidente del directorio de EFE en una reciente visita a Puerto Montt de instalar un bus carril o un tren de cercanía no les resultan satisfactorias. Mire, los trenes de corta distancia nos están embolando la perdiz como 15 años. Así es. Y resulta que son puras mentiras. Aquí lo que necesitamos es un tren moderno como existía antes. Solo que más moderno. De Santiago a Puerto Montt, si está hasta Chillán, muchas veces llega hasta Temuco. ¿Cuánto queda? Tres horas y media para que llegue a Puerto Montt. Y si la línea está en óptimo estado, hay un capricho político de no hacer las cosas como tienen que hacerse. De este modo, nuevamente el Centro para el Progreso de Puerto Montt insiste en la misma causa por la que han peleado por más de 20 años, el retorno del esquivo tren al sur.